Era un día normal y meado en la isla de Soso, todos hacían sus pendejadas. Un día Thomas llegó al cobertizo a dormir. Pero había un problema, un puto vagón estaba ahí. Thomas se preguntaba de dónde chingados salió ese vagón. Más tarde Thomas lo movió y se fue a mimir. A la mañana siguiente Thomas estaba con muchas dudas. Ese día Thomas esperaba a sus pasajeros. Thomas se seguía preguntando por qué el vagón estaba ahí sin razón alguna. Thomas sonó su silbato. Y partió. Más tarde Thomas fue a los cobertizos. Che Perky, ¿no te ha pasado que un tren culero te pone los vagones en el cobertizo? Bueno, me pasó ayer cuando llegué de entregar el correo del Outlook. Ayer llegué y había muchos vagones, eso me encabronó mucho. Más tarde Thomas terminó su último trabajo. Puta madre son las 13 de la madrugada, no mames, iré al cobertizo de Peky. Cuando Thomas llegó se encontró una sorpresa. Un tren de otra marca estaba empujando los vagones. Thomas se fue rápidamente. Perjaps per si mira hay un tren de color negro, estaba poniéndolo del cobertizo y parecía muy sus. Hay que detenerlo, tengo un plan, vayamos por un vagón de combustible y se lo metemos en el culo. Ahora, méteselo. ¡Suscríbete al canal! Anuncio importante chavos, en la descripción está mi tag de Discord. Por si quieren ayudarme a narrar o alguna voz de algún personaje, las comisiones están abiertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!